Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de Transformers y ahora les voy a mostrar como combinar a dos figuras de la línea Transformers Energon porque algunas figuras de la serie Energon, de la serie Transformers Energon tenían la habilidad de combinarse con otras, como por ejemplo Hot Shot, Downshift, entre otras y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar como combinar a Rodimus Prime y a Prowl de Transformers Energon y bueno, ahora sin más que decir empecemos, vamos a empezar primero con Rodimus Prime vamos a sacarle su arma, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir este panel vamos a esconder la mano, lo volvemos a poner el mismo paso en el otro brazo movemos la cabeza vamos a ver movemos esta sección, bueno, las piernas conemos los talones ahora vamos a estos, las piernas se convierten precisamente en sus se convierten precisamente en sus manos, en sus brazos ahora vamos a hacer así a ver como era vamos a hacer así y bueno, ahí quedó con ese panel como pecho ahora vamos a girar estas partes que son de sus ruedas traseras y quedan así estos son como sus cañones estas dos piezas y bueno, así queda el torso de Rodimus Prime ahora el siguiente paso vamos a transformar a Prowl vamos a quitarle su arma también vamos a juntar los brazos vamos a esconder su cabeza debajo de sus dos ruedas ahora bajamos lo que son bajamos lo que son las piernas este panel lo bajamos bajamos lo que es el spoiler que se supone que en modo robot es su pecho y ahora aquí está por ejemplo aquí está el el punto powerlink de Prowl y el punto powerlink de Rodimus Prime y bueno ahora vamos a unirlos mediante esos dos puntos esta pieza podría quedar así o así yo prefiero dejarla así de todas maneras ahora vamos a ponerle su el arma primero el arma de su compañero Prowl y el arma de Rodimus Prime y ahí tenemos amigos y amigas a Rodimus Prime y Prowl de Transformers Zenergon combinados y bueno es una excelente combinación recomiendo que tengan más figuras de Transformers Zenergon para que hagan combinaciones powerlink por ejemplo este Rodimus no solamente se combina con Prowl también se combina con Hot Shot pero lamentablemente no tengo a Hot Shot así que y no sé si lo voy a comprar no sé si tengo pensado comprarlo pero lo voy a buscar si es que me gusta y bueno con esto me despido acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse no voy a aceptar comentarios insultantes o que me falten el respeto porque eso me va a hacer enojar y bueno con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chao chao Gracias por ver el video.